Simplemente en plantear que, bueno, a algunos de los viejos comunistas he tenido el placer y el honor de conoceros hoy, la segunda vez que vengo a Sanlúcar, la primera vez que vengo a un acto de Izquierda Unida. Y yo creo que si somos algo, Izquierda Unida, la gente más o menos joven que estamos haciendo, tratando de hacer el mejor trabajo en eso que efectivamente planteaba Amanda, de poner el Gobierno y la institución al servicio del pueblo trabajador, es porque hemos aprendido de gente que ha luchado durante toda su vida con ese objetivo. Así es que, bueno, creo que hemos aprendido lecciones muy importantes de la gente más mayor del partido y, lógicamente, pues aprendemos también de la parte de la sociedad civil organizada, de la gente más joven y tratamos de hacerlo más dignamente el trabajo que se nos encomienda, respondiendo solidariamente de los trabajos que tenemos que hacer. ¿Por qué no me avisas el cuarto de hora? Que se me ha apagado el móvil la batería, ¿vale? Gracias. Yo voy a tratar en un cuarto de hora, 20 minutos a lo sumo, de tratar de explicar de la manera más fácil posible en qué contexto nos encontramos, aunque creo que es fácil que lo caractericemos y que podamos compartir un diagnóstico, y qué es lo que hemos cambiado en las políticas concretas de vivienda para hacer frente a esa situación, a ese contexto político, económico, casi también cultural, al que nos enfrentamos en este trozo del siglo XXI, y cómo, efectivamente, poniendo el Gobierno y las instituciones a ser una herramienta que le dé poder al pueblo, podamos conseguir un objetivo, y es tener el socialismo en el siglo XXI, cambiar la sociedad y hacerlo con la gente, porque, efectivamente, sin la gente, sin el pueblo trabajador, pues no cambiamos nada, no somos capaces de conseguir la revolución. Nos encontramos en un momento de cuatro emergencias, una emergencia económica, que es evidente, y que es su máximo exponente de la crueldad, de la virulencia y de la dictadura de los mercados financieros, está representada por la troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central y la Comisión Europea. Estos son los que, desde el inicio de esta estafa hipotecaria o estafa financiera a la que llamamos crisis, han tratado, con mayor o con menor acierto, de condicionar las políticas económicas. Pues, desde el cambio del artículo 135 de la Constitución en España, es decir, que antes que nada van a cobrar los bancos, un cambio de la Constitución que propició el bipartidismo, en ese momento gobernaba en Madrid, en el Gobierno central, el Partido Socialista, pero, lógicamente, el Partido Popular, pues, dijo sí, pon la hora y el lugar, que nosotros aceptamos ese cambio en la Constitución, que impone cambios también en la reforma de las pensiones, la reforma del seguro de desempleo, o que estamos viendo cómo hoy, por ejemplo, han vuelto a perpetrar, porque tienen un Gobierno sometido a la troika, lógicamente, el despido, creo que, de 15.000 funcionarios en Grecia. Bueno, pues, esa emergencia económica que vivimos en esta estafa financiera, pues, la troika es un elemento importante. Vivimos una emergencia social porque, fruto de esas políticas, fruto de esas decisiones, se está produciendo un espolio al pueblo trabajador, un espolio en forma de derechos sociales, un espolio en forma de derechos laborales, un espolio en forma, lógicamente, de bajada de la renta de la que disponemos la clase trabajadora, los trabajadores que los economistas cifran en que hemos perdido más de un 20% de renta familiar disponible después de impuestos. Vivimos una emergencia habitacional, eso también parece que es una evidencia, no solamente porque esta estafa ha provocado la pérdida masiva de puestos de trabajo, sino también porque ha provocado los desahucios masivos, pero también esta crisis, esta estafa, ha permitido descorrer la cortina de algo que hasta ahora no parecía puesto en cuestión, y es que aquí la inmensa mayoría de la población tenía que acceder al derecho humano a la vivienda a través de endeudarse, de entramparse de por vida, es decir, a través del mercado libre, a través del acceso a una vivienda, mediante un préstamo hipotecario que nos vincula de por vida con una entidad financiera que ya hemos comprobado a través de varias sentencias, fundamentalmente la del Tribunal de Luxemburgo y la del Tribunal Supremo, que nos han estafado, han multiplicado el precio de la vivienda más de un 200% y además han estafado a la población a través de esos contratos hipotecarios. Vivimos también una situación de emergencia política e institucional, el bipartidismo, pues ahí está, cuáles han sido sus frutos y cómo es evidente que la población, bueno, pues debe de romper con ese bipartidismo. Hoy hemos conocido con sonrojo que el presidente del Tribunal Constitucional es o era militante del Partido Popular. Hemos visto también, bueno, pues qué es lo que está pasando en la Casa Real, es decir, bueno, pues que vivimos en una situación de emergencia política, de emergencia institucional. Es decir, es necesario cambiar la forma de hacer política, es necesario cambiar la política y es absolutamente imprescindible, si queremos hacerlo protagonizado desde la izquierda, que lo hagamos con la gente. Con lo cual, vuelva a haber un espacio donde política y sociedad, política y ciudadanía encuentren una herramienta común que nos permita superar esta situación. Y, por supuesto, que de ahí salgan instituciones que se pongan al servicio, bueno, a la orden del interés general, a la orden de cumplir con los derechos sociales, con los derechos laborales, a la orden de conseguir una sociedad donde el centro sea el ser humano, resolver las necesidades humanas y, bueno, pues esa es la orden, obedecer al pueblo trabajador. Ese es el contexto en el que estamos y, además, con unos procesos de corrupción espectaculares, ¿no? Estamos viendo el tema de Bárcenas o también en Andalucía, donde Izquierda Unida aquí ha planteado, con la cuestión del escándalo de los ERE, que caiga quien caiga, hay que llegar hasta el final y, como sabéis, propiciamos una comisión de investigación con un correlato de cuáles eran, qué es lo que había pasado, quiénes eran los responsables, qué es lo que había que hacer para que esto no volviera a ocurrir, que, a mi juicio, de manera vergonzosa, tal vez por motivos distintos, PSOE y PP coinciden, tumban ese dictamen, pero Izquierda Unida sigue ahí planteando, caiga quien caiga, hay que llegar hasta el final, esto no es posible. En ese contexto en el que vivimos, nos toca, porque así lo decide la ciudadanía, en las elecciones del 25 de marzo, donde sabéis que había un guión escrito, ese guión escrito decía que el Partido Popular iba también a gobernar en Andalucía y, a partir de ese momento, pues prácticamente nada, bajo el sol de este país nuestro, iba a escapar al control del Partido Popular. Eso parecía que estaba cantado, como digo, era un guión escrito, pero que el pueblo andaluz, el 25 de marzo, rompió ese guión escrito. Situó al Partido Popular, como el grupo que más diputados tiene, sí, pero sin mayoría absoluta, hizo un castigo al Partido Socialista, que perdió votos y diputados, y situó a Izquierda Unida en un nuevo escenario. Duplicamos el número de diputados y aumentamos sustancialmente el número de votos. Y ante ese contexto, que yo os contaba antes, porque esto empieza a ocurrir cuando en el año 2010 Zapatero se sube a la tribuna del Congreso de Diputados y dice que va a empezar a hacer recortes, ajustes y a que el pueblo trabajador va a pagar los platos rotos de la fiesta de la élite económica, pues Izquierda Unida toma una decisión que tiene que ver con gobernar Andalucía, no ponernos de perfil y tratar de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede gobernar de otra manera y que había que poner un dique, una barricada en despeñaperros, donde demostrásemos que es posible gobernar de otra manera, que hay alternativa a las políticas de dolor, de sufrimiento y de suicidio colectivo que se están practicando de despeñaperros para arriba. Aprobamos un acuerdo, un acuerdo con el Partido Socialista, que me imagino que algunos conoceréis, donde en el preámbulo de ese acuerdo las dos fuerzas políticas constatan, constatamos que tenemos análisis y diagnósticos distintos de por qué hemos llegado a esta situación, por qué ha habido una crisis, una estafa y cuáles han sido las políticas que nos han traído hasta aquí. Y, sin embargo, somos capaces de ponernos de acuerdo en 28 leyes y 250 medidas. Hay un referéndum interno dentro de Izquierda Unida donde mayoritariamente los militantes y las militantes de Izquierda Unida decidimos entrar a formar parte de un Gobierno. ¿Para qué? En primer lugar, para cambiar las políticas. Izquierda Unida no está en el Gobierno, en un Gobierno de continuidad. Cambiar las políticas, porque vosotros sabéis, nos habréis oído los que no sois militantes de Izquierda Unida, que nosotros hemos sido muy críticos con políticas, por ejemplo, en el tema de la vivienda, que se han llevado a cabo en el Gobierno andaluz, que de una manera clara, pues ha servido para conformar esa burbuja inmobiliaria, para especular con la vivienda, para especular con los suelos. Y que eso, pues evidentemente había que cambiarlo de forma radical. Y es que en todo el correlato, prácticamente desde los últimos años de la dictadura hasta nuestros días, ha habido toda una puesta en servicio de los aparatos del Estado para apuntalar a lo que se conoce como capitalismo inmobiliario español. El capitalismo inmobiliario español junto con el turismo son los elementos donde la élite económica genera su tasa de ganancias. El capitalismo inmobiliario español construyendo millones de viviendas, provocando un endeudamiento en la población, una estafa hipotecaria de una manera colosal. Y, bueno, pues todos los gobiernos y todo el Estado se haya puesto al servicio de apuntalar el capitalismo inmobiliario español y hacer de la vivienda un bien de primera necesidad y un derecho humano un objeto de especulación, de sobreendeudamiento y, por supuesto, para obtener pingües beneficios a la élite económica, provocando un endeudamiento masivo. Ayer o antes de ayer leía un informe del Banco de España en el que cifra en 626.000 millones de euros 626.000 millones de euros lo que los españoles y las españolas le deben a los bancos en préstamos hipotecarios. Imaginaros el nivel de sobreendeudamiento de la población. Esa estafa, ese apuntalamiento del capitalismo inmobiliario español, esa estafa que se ha ido fraguando con el tiempo, ocurrió también que en un momento determinado que comenzó el Partido Socialista y acabó culminando el Partido Popular, se produce la voladura de la banca pública. No hay banca pública y se pone a la ciudadanía fundamentalmente en manos bien de la banca privada, bien de las cajas de ahorro. Y, bueno, pues Izquierda Unida llega al Gobierno para cambiar las políticas, para hacer las políticas de otra manera y, bueno, para defender a la población, para dar armas a la población frente a esta estafa colosal, frente a esta estafa monumental. En el caso de la vivienda, Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz desde mayo, en junio tomamos ya la primera decisión. Y es que en Andalucía hay solamente 80.000 viviendas sociales repartidas en 500 municipios, algo más de 500 municipios. Es, además, un parque público de vivienda que, porque se ha dejado el acceso a la vivienda en manos del mercado libre, fundamentalmente de la vivienda libre, pues ni siquiera está regulado. Es una suma de distintos bloques en distintos municipios. Porque, bueno, pues se ha entendido que las viviendas sociales cubrían aquella necesidad de la población que se encontraba en una situación más vulnerable o más excluida, pero que no se consideraba la vivienda como un bien público, como un servicio público, como pueda ser la sanidad, el transporte público o la escuela. Y también porque se ha considerado hasta ahora la vivienda como una política sectorial que ha servido para que algunos amasen muchísimo dinero y para un proceso de especulación que de manera cumbre empieza con el cambio de la ley del suelo, donde el Gobierno de Aznar convierte todo el suelo en urbanizable y se construyen en España al año más viviendas que en Francia y que en Alemania juntas, por ejemplo. Bien, pues solamente en Andalucía, con una población de ocho millones de habitantes, tenemos ochenta mil viviendas sociales. La primera decisión que tomamos, alguna de ese parque público, es de alquiler. La gente vive de alquiler con un alquiler, pues lógicamente, asequible a la población. La primera decisión que tomamos es que nadie que tiene un proceso de endeudamiento sobrevenido que no puede hacer frente al alquiler y vamos a provocar desde el Gobierno Andalucía su desahucio. Esto que parece tan sencillo o parece tan normal no ocurre en ningún sitio. En Madrid desahucian todos los días del parque público de vivienda. En Valencia, no todos los días, pero casi todos los días. Es decir, que la comunidad autónoma andaluza, el Gobierno andaluz, ha sido el primero que ha dicho del parque público de vivienda no se desahucia a nadie que no pueda hacer frente al pago de la hipoteca. Y también, y vinculado con esto, un proceso de que EPSA, la empresa pública de suelo, lo que algunos aquí conoceréis, en lugar de dedicarse a especular, pues tenía que dedicarse fundamentalmente a mejorar, a mantener, a rehabilitar, a cuidar ese parque público de vivienda que es esas 80.000 viviendas donde viven 350.000 personas, como digo, en 500 municipios. Un momento de especulación y desinflásemos toda una parte de la alta estructura de dirección que tenía, pues fue otra de las primeras decisiones que Izquierda Unida tomó en la Consejería de Fomento y Vivienda. Al mismo tiempo que estábamos comenzando, nos parecía absolutamente imprescindible en el cómo gobernar, pues tener un proceso de reuniones, de escuchar a todo el mundo. Nos reunimos con el Defensor del Pueblo, nos reunimos con el Movimiento de la Vivienda contra los Desahucios en la Corrala, en Sevilla, nos reunimos con las asociaciones de consumidores a escuchar, a ver qué es lo que la ciudadanía organizada planteaba, demandaba de un Gobierno que quería dar respuesta a los cinco años en los que el Movimiento contra los Desahucios llevaba poniendo soluciones encima de la mesa y nuestro compromiso fue, desde el primer momento que íbamos a hacer lo posible, lo imposible y más por convertir a Andalucía en un territorio libre de desahucios, por ser insumisas a los desahucios porque no podíamos tolerar que esa situación de emergencia habitacional, bueno, pues fuese en Andalucía, siguiese en Andalucía si Izquierda Unida estaba en un Gobierno. Aquí ha ocurrido una catástrofe, desde el año 2007 en Andalucía ha habido 80.000 desahucios, eso es una catástrofe humanitaria brutal y mientras todo eso ocurría la anterior Administración y el anterior Gobierno excuso deciros pues que estaba de perfil, es como si esto no fuera con ellos, ¿no? Bien, pues nos reunimos con un montón de gente y tratamos de establecer un espacio de diálogo común donde podemos hablar de acuerdos y de desacuerdos pero donde hay un contacto con el movimiento de la vivienda con el objetivo claro de Izquierda Unida de poder popular, generar poder popular, generar cuantas mayores alianzas posibles con la ciudadanía cada vez más crítica, cada vez más organizada y más consciente de esta situación y que además, bueno, pues sirviera como herramienta la consejería de las demandas y de las aspiraciones de cambio de una buena parte de la población organizada. Y así diseñamos también la primera herramienta con la que la Administración, como decía Amanda, el Gobierno rompe con la neutralidad y no entiende que hay equidistancia entre una familia que ha sido estafada y que ha perdido su empleo y que no puede hacer frente a la hipoteca con una entidad financiera. No solamente no hay equidistancia, no hay igualdad, sino que las entidades financieras son instituciones con poder, estatus y privilegio a los que se le ha puesto una alfombra roja para que desahucien sin más nada a las que además hemos rescatado con dinero público hasta niveles absolutamente espectaculares en torno a 200.000 millones de euros entre ayudas directas y otros elementos se le ha planteado a las entidades financieras pues es evidente que el primer elemento que tenía que hacer el Gobierno, un Gobierno donde está Izquierda Unida es que el Gobierno está del lado de la familia, rompe la neutralidad y se pone a negociar directamente con la entidad financiera que no es posible seguir viendo desde la barrera este proceso de desahucio y organizamos a partir de octubre un programa se llama Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda donde tratamos de dar respuesta a aquellas familias o personas que se encuentran en una situación previa a perder la hipoteca como digo rompiendo con la neutralidad y negociando directamente con la entidad financiera. se han conseguido elementos era una herramienta absolutamente necesaria es necesario que la administración en su conjunto y que los funcionarios respondan a los derechos que tiene la ciudadanía y bueno pues en los primeros seis meses de funcionamiento hemos conseguido paralizar que las familias que queden en su vivienda en torno a algo más de dos mil familias o personas pues siguen en su vivienda pero sabíamos éramos absolutamente conscientes y así venía en el programa de Izquierda Unida y también formó parte del programa de gobierno que la arma más poderosa que tiene un gobierno y un parlamento es una ley y que necesitábamos hacer bueno pues verdad uno de los elementos que planteaba Izquierda Unida en ese acuerdo de gobierno que tenía que ver con la función social de las viviendas vacías y con ese compromiso explícito de hacer de Andalucía un territorio libre o insumiso a los desahucios y todo esto se produce si os acordáis que lo tenemos muy reciente en un momento en que la sociedad civil organiza una iniciativa legislativa popular recogen más de un millón y medio de firmas van al Congreso y piden que el gobierno haga lo que se espera de un gobierno justicia no caridad que haga justicia social ante una situación de estafa y de emergencia habitacional y las peticiones de la plataforma de afectación por la biblioteca eran muy simples de acción en pago con carácter retroactivo alquiler social paralización inmediata de todos los desahucios y el cambio de las dos normas que habían perpetuado esta situación de indefensión de injusticia de expolio y de desahucio todos sabemos cómo acabó aquello en una burla a la ciudadanía porque al final el gobierno central aprobó una ley de protección de los deudores y protecarios que no tiene nada que ver que ha sido deslegitimada por el movimiento por abogados por juristas por los sindicatos porque no tiene nada que ver ni con las demandas de la ciudadanía ni con solventar ni solucionar el problema a través de la justicia social no de la caridad en todo ese proceso nosotros estábamos ya trabajando desde el principio de llegar a la consejería en una herramienta legal que nos permitiera hacer eso y en abril después de un proceso largo de construcción y de validación y de llegar al consejo de gobierno aprobamos un decreto ley el decreto ley para hacer cumplir la función social para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que yo voy a resumir muy brevemente cuáles son los elementos claves en primer lugar el artículo 33 de la constitución no nos estamos inventando nada no estamos leyendo el programa de Izquierda Unida que reconoce el derecho a la propiedad privada sí pero ese derecho a la propiedad está limitado desde dentro concernido por la función social hay un ejemplo que pone José García Cebreán el viceconsejero que es muy evidente muy elocuente yo puedo ser propietario de un monte pero yo no puedo quemar un monte por mucho mío que sea ¿por qué? pues porque los montes todo tiene una función social pues con la vivienda ocurre exactamente lo mismo tenemos en Andalucía 700.000 viviendas deshabitadas que se dice pronto 700.000 viviendas deshabitadas cuando tenemos 80.000 familias que han desahuciado y a través de los registros municipales de vivienda en torno a 196.000 andaluces que piden de la administración que cumpla con el precepto constitucional que dice que todo español y que toda andaluza en el estatuto tiene derecho a una vivienda digna y adecuada bien pues si tenemos 80.000 desahucios por un lado 196.000 personas que nos están pidiendo viviendas y 700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía pues esto es que parece de cajón habrá que hacer que las viviendas deshabitadas encuentren habitantes es decir no podemos consentir desde un gobierno que no se cumpla con la función social de la vivienda que es ni más ni menos que la vivienda se construye para ser habitada no para especular no para apalancar no para eso se construye para dar derecho de habitación porque además y no solamente por esa cuestión de la función social porque es que además a todos nosotros nos ha costado mucho dinero construir esa vivienda porque cuando se construye una vivienda hay que construir carreteras alumbrados colegios ambulatorios alcantarillados y eso se paga con el dinero público de todos luego es absolutamente ineficiente desde el punto de vista económico y social que veamos como en capital y en áreas metropolitanas de Andalucía hay barrios enteros absolutamente fantasmas y que además un porcentaje muy importante de esa vivienda está en manos de entidades jurídicas bancos inmobiliarias o sociedades de gestión de activos por lo tanto función social de esas 700.000 viviendas y ¿cómo lo hacemos? pues declarando por primera vez que es una vivienda deshabitada esto no se había hecho hasta ahora creando un registro de vivienda deshabitada que tampoco se había hecho hasta ahora la administración a pesar de tener las competencias en materia de vivienda y tener la obligación de dar vivienda de dar derecho a la vivienda de remover los obstáculos para que la ciudadanía tenga derecho a la vivienda pues no sabía dónde están las viviendas cuántas hay cuántas están deshabitadas en qué situación está luego creamos el registro de vivienda deshabitada y planteamos dos elementos a las personas jurídicas que no pongan la vivienda en alquiler lógicamente con un proceso contradictorio con todas las garantías sanción bancos inmobiliarios y sociedades de gestión de activos de hasta 9.000 euros con el afán con el objetivo de que salgan las viviendas al mercado del alquiler y también intervenir en el mercado del alquiler no es posible que si ha habido este expolio en las rentas del trabajo las rentas del alquiler no se adecúen a las posibilidades que tiene la población es decir que no más del 25% de la renta familiar disponible se dedique al pago del derecho a la vivienda a las personas físicas que quieran poner su vivienda deshabitada al alquiler una política de incentivo y de fomento bueno pues esa es parte de la herramienta fundamental del decreto para hacer cumplir la función social de la vivienda y luego hay otro elemento del que nos alertó el defensor del pueblo en las primeras reuniones que mantuvimos y bueno de una manera clara y es que el defensor del pueblo nos planteaba que había entidades financieras que tenían en sus balances VPO vivienda de protección oficial y esto es que es intolerable porque la ley de VPO dice que la VPO se construye y se paga con dinero de todos para ser vivienda habitual y permanente de algo no se pueden tener VPO vacía cerrada apalancada esperando a no sabemos muy bien qué así que en el decreto ley recogemos bueno pues que las entidades financieras nos tienen que comunicar cuánta VPO forma parte de su balance porque insisto la vivienda no es una mercancía objeto de especulación y si no la ponen a disposición del registro municipal de demandantes de vivienda una sanción de hasta 120.000 euros que es lo que plantea la ley del 2005 de vivienda protegida hasta ahora han sido 20 las entidades financieras que nos han comunicado cuánto VPO tiene y estamos trabajando dentro de la consejería bueno pues con los datos que nos han dado y la otra parte importante del decreto era como desde el gobierno andaluz nos hacíamos poníamos las leyes al servicio de defender al pueblo trabajador porque efectivamente como decía Amanda los desahucios son de clase y de género de género y de clase pues de este absoluto expolio y emergencia habitacional y lo hicimos con lo hacemos con una ley la ley de 1954 fijaros de lo que estamos hablando una ley de expropiación forzosa la administración expropia todos los días para hacer carreteras para hacer hospitales para hacer colegios porque el gobierno debe de defender por encima de todo el interés general por encima de todo y si hay que hacer un colegio y hay una propiedad privada pues se expropia se indemniza y estupendo bien pues con la ley de expropiación forzosa lo que nosotros hacemos es expropiar temporalmente el uso de una vivienda que se la queda o un banco o una sociedad de gestión de activos o una inmobiliaria en definitiva una persona jurídica se la queda en el proceso de ejecución hipotecaria de subasta de adjudicación y luego pues el lanzamiento que es la última parte y lo hacemos declarando el interés social el interés general de que esa familia que si pierde la única vivienda habitual y permanente queda en riesgo de exclusión social evidente bueno pues el derecho a la vivienda el derecho a la vida el derecho a tener un techo sobre el que construir una vida con dignidad con la dignidad lógica que bueno que buscamos todos los seres humanos y además le planteábamos bueno pues que es una apropiación temporal por tres años no pierden la propiedad de la vivienda y además consideramos que es absolutamente necesario que tanto las viviendas que están vacías salgan al mercado del alquiler y que además la entidad jurídica reciba un precio por el alquiler y que además respecto de la de la expropiación temporal del uso pues también se le paga un justiprecio al banco por el uso de la de la vivienda bien y además cuando aprobamos ese decreto ley lo que planteamos es que se tramite como proyecto de ley en el parlamento andaluz porque es muy importante que donde reside la soberanía popular del pueblo andaluz se tramite una ley tan importante como es la del derecho a una vivienda como sabéis el gobierno estuvo durante algún tiempo haciéndose el tonto o el loco pero empezó a mover algunas fichas algunos elementos y finalmente presentó un recurso poniendo excusas respecto de que esto iba a perjudicar a la entidad financiera que dice bueno pues como estarán las entidades financieras para que que le expropiemos el uso suponga una catástrofe que se vaya a caer el capitalismo en la economía de occidente o como estarán las entidades financieras por hacer cumplir la función social de las viviendas que tienen un recurso que paraliza durante cinco meses hasta que el tribunal constitucional que hoy nos hemos enterado insisto que su presidente es o era militante del partido popular o prorrogar la suspensión cautelar del recurso hasta tanto el tribunal constitucional resuelva sobre el fondo porque el gobierno sostiene por sostener que el recurso es inconstitucional cuando sabe que es perfectamente constitucional el gobierno lo que está buscando es que no se vea que hay una alternativa que se pueden poner las políticas al servicio del pueblo y que se le pueden plantear a los bancos que tienen que tener unas contraprestaciones para una ciudadanía que estamos pasando prácticamente un quinario ahora mismo el decreto ley está como tramitándose como ley en el parlamento no se ha suspendido alguna de las aplicaciones del decreto pero será el parlamento cuando retome los trabajos a partir del septiembre el que apruebe una ley y por tanto bueno pues la soberanía del pueblo andaluz volverá a decir esta es la ley que desde Andalucía planteamos para defender a la ciudadanía y termino con con un elemento Izquierda Unida ha planteado una campaña sostenida en el tiempo donde tratamos de desenmascarar a los que quieren hacer ver a los que nosotros decimos que si se pueden cambiar las cosas si se pueden hacer pero ellos no quieren una campaña sostenida en el tiempo en el que tratamos de establecer una alianza democrática con la ciudadanía con el pueblo trabajador andaluz para defender un estatuto que nos da el máximo nivel de autogobierno para defender que la vivienda es un derecho humano y para plantearle a Madrid que es absolutamente bochornoso y antidemocrático que por las bravas quiera suspender suprimir un recurso que da respuesta a la ciudadanía que da poder al pueblo así es que en eso estamos como como Izquierda Unida estableciendo esa campaña si se puede pero no quieren y por otro lado yo ya lo planteaba ayer en el Parlamento hablaba por boca de Izquierda Unida no nos vamos a rendir jamás vamos a seguir situando el objetivo de la defensa de la vivienda como un derecho humano vamos a seguir explorando elementos para defender a la ciudadanía de los desahucios y por supuesto queda nítidamente claro que cualquier desahucio que se produzca a partir de ahora lleva el nombre la firma el apellido del Partido Popular porque son los que han imposibilitado que sigamos tramitando expedientes de expropiación temporal del uso y también serán los responsables del encalecimiento del precio de la vivienda en alquiler porque también nos han paralizado esa obligación a las personas jurídicas bajo sanción de sacar las viviendas al alquiler y por tanto de hacer cumplir con la función social eso es básicamente los elementos de cambio en la política que hemos planteado desde la consejería y la última parte tiene que ver con cómo desde la consejería vamos a dar empleo a la población somos conscientes de que la burbuja inmobiliaria era un monocultivo que era un desastre lo denunciamos desde Izquierda Unida pero se han destruido muchos puestos de trabajo la alternativa que damos desde la consejería es la rehabilitación de vivienda de manera que podamos generar con una reconversión razonable del sector de la construcción empleo en el territorio pequeña y mediana empresa y mejorar la situación del parque residencial de Andalucía desde un modelo público es decir donde los ciudadanos no perdamos el control de qué se rehabilita cómo se rehabilita para quién se rehabilita y quién paga y cómo lo que vamos a rehabilitar así es que esos son básicamente los elementos que yo quería trasladar y lógicamente pues agradecer a la organización en la celebración de estas jornadas por la paz y ahora pues a partir de ahora tenéis vosotros la palabra muchas gracias aplausos gracias Gracias.